y bienvenidos a su espacio fijo de respira libre, respirando salud hasta los ciento veinte años, o hasta los ciento cincuenta, como dice mi querido amigo el doctor Juan Carlos Méndez, el doctor Antibes, y hoy vamos a hablar acerca de la actitud neuroemocional en pandemia, con medicina de envejecimiento, como para poder aguantar y llegar, ¿no? Cuéntanos un poco, Juan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué bueno, Sahil, y todos los que nos están escuchando en este momento, tú sabes que la actitud es lo que marca la diferencia en toda esta pandemia, porque hay personas que llegan a la neurosis colectiva, a la paranoia inclusive, y otros que, bueno, temerariamente ni le paran y piensan que esto es una mentira, pues, de la mano pelúa y del, y de todo esta este nuevo orden mundial, yo le dije, mire, señores, vamos a hacer un poquito de objetivo y vamos a ser serios en este campo. Entonces, nosotros lo que buscamos es que los neurotransmisores que tú produces en tu cerebro para poder mantener la conciencia clara y saber tomar decisiones claras, tienes que estar dado, por ejemplo, por la noradrenalina, que es un neurotransmisor que activa la memoria, la concentración, la atención, el juicio y el pensamiento para tener toda tu corteza, corteza bien activa para estar presente en toda esta situación. Segundo, la serotonina para darte el ánimo, entusiasmo y motivación para poder seguir adelante porque no es fácil, no es fácil, sobre todo que te dicen quédate en casa, tú entras en conflicto, porque chale, te vas a quedar completamente solo, completamente desolado, completamente sin socializar, sobre todo los adolescentes, que son los que más me preocupan en este campo. Y, por supuesto, la dopamina, que es un neurotransmisor de la pasión para hacer las cosas, la cual, bueno, te permite poner el pensamiento en acción. Entonces, en este caso, desde el punto de vista neurofisiológico, nosotros recomendamos, por ejemplo, utilizar ciertas herramientas que mencionan tu envencimiento, ayudan que estos neurotransmisores sean los tres caballitos de batalla que vayan delante de la carreta para poder superar la crisis. Por ejemplo, el café no es tan malo como parece, porque el café libera la adrenalina, por eso en la mañana te despierta la tensión, la concentración, sin embargo, la dosis hace al veneno. Hasta 240 miligramos de cafeína uno necesita para poder prestar atención. Esos son dos tazas de café al día. Es decir, que si te pasa de dos tazas de café, entonces ahí vienen los problemas de la adicción a la cafeína. Por lo tanto, y por otra parte, el tema del café es solamente café, no ponerle ni azúcar, ni leche, ni otros alimentos. Claro, claro. Porque entonces ya empastelamos. Son calorías, calorías que no son necesarias. No, y sustancias que te van a caramelar el cerebro, porque el cerebro, tú sabes que el Alzheimer, para nosotros es una melcocha el cerebro, una miloide beta, que termina, bueno, melcochando el cerebro y no te deja pensar bien. Entonces, en este caso, si le podemos poner el segundo ingrediente que es importante para la serotonina, que es el cacao. El cacao eleva los niveles de serotonina para el ánimo, entusiasmo y motivación. Entonces, si ese café le disuelve una tableta de cacao, eso sí, 100% sin azúcar y sin leche, que no tenga, o sea, que no sea chocolate, sino que sea cacao, eso eleva los niveles de serotonina que te da el ánimo, entusiasmo y motivación. ¿Qué estamos haciendo? Aumentando tu capacidad de manejar el estrés cotidiano para que te logres cumplir con tus propósitos de vida. Vale. Yo creo que eso es excelente. Y eso, ¿cómo a qué hora podemos tomar eso? No, realmente en la mañana, por supuesto, en la mañana, en la mañana, al despertarse, tenemos que tomarnos nuestro mochachino anti-envejecimiento para prestar atención con mucha ánimo, entusiasmo, y a media, después del almuerzo, por supuesto, en la mediodía, después que almorcemos, o después que nos vamos a levantar, si puedes hacer una siesta, no lo puedes hacer, pero dos, tres de la tarde, otro mochachino para darle otro booster más. Eso sí, a las cuatro, cinco de la tarde, un trozo de cacao 100%, donde la serotonina está prácticamente en el suelo, porque bueno, ya se acabó su reserva, eso activa la producción de serotonina, que te ayuda, entonces, a culminar y se rella tu ciclo biológico. Y si le quieren meter un booster a todo esto que estamos hablando, hay que liberar dopamina. Entonces, la dopamina es otro neurotransmisor que te da la pasión, el, digamos, el fuego, el entusiasmo, el impulso, el impulso para lograr hacer cosas que son un poquito más extremas, que bueno, ahí sí utilizamos algunos nutracéuticos, como la fenilalanina y la tirosina, que ya tienen que ser complementarios para lograr el efecto de la dopamina. ¿Y dónde las conseguimos? ¿En pastillas? ¿Dónde las conseguimos? Bueno, realmente en tiendas de la turista, lo consigues en Amazon, lo consigues en todas estas tiendas especializadas, consigue este tipo de aminoácidos, que realmente no se vende porque la gente no lo sabe, pero nosotros sí lo recomendamos porque en este momento necesitamos poner los tres caballitos delante de la carreta, que son, como repito, la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, para que logremos ese objetivo de poder pasar esta pandemia, pero con una actitud completamente diferente. Perfecto. ¿Cómo te contactan? Bueno, como siempre, en nuestra página web, www.doctorantivez.com, con la palabra completa, doctorantivez, y por supuesto, las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, al doctorantivez, con la palabra completa, doctorantivez, y entonces puedas, respira libre hasta los 120 años, en alejables enfermedades. Maravilloso. Bueno, hasta la próxima entrega. Un beso grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!